No deslices este video. Este es un mensaje que viene del más allá. Los ángeles se manifiestan. Mi Padre Celestial, a través de ellos te mandan un mensaje el día de hoy. Es importante que lo escuches. Nada es casualidad en el mundo. Recuerda que si estás ahorita mismo aquí es por algo. Ellos han mandado este video exactamente a las personas que lo necesitan. Escuchen con muchísima atención porque probablemente aquí se encuentre un gran mensaje espiritual. No olvides darle like y dejar acá abajo un corazoncito blanco. El color blanco es el color de la paz y eso es lo que más o menos los ángeles quieren decirte para estos días próximos, especial el mes de septiembre. Veamos. Claro que sí. ¿Qué te dicen los ángeles? Dos de cálices. Bueno, parece ser que tú estás ahorita mismo preocupado o pasando por una travesía difícil respecto al área sentimental. Los ángeles te mandan a decir que ellos te van a ayudar a solucionar esa situación sentimental, pero que dice una vez se solucione o la solución que te daremos debes aceptarla. Es como si los ángeles fueran a tomar las riendas de esa situación o de esa conexión y cuando esto pasa realmente se da la verdad a la luz. Todo se destapa, todo sale, las verdades, las mentiras, los sentimientos, las desconfianzas. Es como que destapan todo realmente como es y te permiten ver y allí te permiten elegir nuevamente si quieres estar o no en esta conexión. También dice los solteros y las solteras les vamos a mandar a una persona. Esta persona será tu alma gemela, parece ser alguien muy joven o muy mayor. Veo que hay una diferencia de edad entre ustedes, pero van a congeniar como si fueran el uno para el otro. ¿Qué más dicen tus ángeles? La carta del nueve de oros. La abundancia económica habrá este mes de septiembre. Será un mes donde te van a mandar abundancia, prosperidad. En tu casa no faltarán los alimentos, en tu casa no faltará el dinero. Escríbeme acá abajo para que así sea. No faltará el empleo. Si tú no tienes empleo ahorita mismo, están diciendo que debes conseguir unas ramas de pino y ponerlas a cocinar. Te tomas tres tragos de esta agua y el resto te bañas cuando esté frío antes de dormir. Cualquier día. ¿Esto para qué te lo mandan? Para que jamás te falte el dinero y jamás te falte el trabajo. Que aunque te aseguran que no va a faltar, dicen que algunos van a necesitar este ritual. Los ángeles dicen estarás trabajando muchísimo en el mes de septiembre, pero también será bueno tomarse ciertos recesos. Dice que corres riesgos de caerte, de lastimarte o de empeorar tu salud. Así que por favor, cuídate. A veces eres muy confiado, muy confiada. A veces estás con el peligro encima. Sí, sobre todo si tú eres levario o sagitario o si eres un signo de capricorrio virgo o cáncer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por favor, no hagas cosas extremas. Por favor, cuídate muchísimo porque estarías propienso a caerte o a golpearte. La carta del paje de espadas. Mira, vas a discutir con una mujer, una mujer de piel blanca y cabello largo. Probablemente pudieras estar discutiendo o llevarte un mal momento con esta mujer. La actitud de esta chica no te va a gustar para nada porque parece ser que es una persona que te está metiendo en problemas. Es una persona falsa o es una persona que te podría estar robando tu confianza, tu noviazgo, tu familia, tus amistades, tu dinero. No sé por qué los ángeles te advierten de esto, pero te hablan de que probablemente alguien pudiera estarte robando algo, en especial una mujer. Hay que tener muchísimo cuidado con este personaje. ¿Qué más te dicen? La carta de la reina de espadas. Que dejes de sobrepensar tanto y recuerdes que no tienes el control de todo. Ya tú siempre haces lo que está a tu alcance y eso está bien. Bien, de los demás nosotros nos estamos encargando. Mensaje final, la carta del carro. Hemos escuchado cómo lloras en las noches o cómo tienes insomnio o cómo no puedes dormir o cómo tienes sueños premonitorios. Somos nosotros los que hemos estado allí contigo. No te desesperes ni pierdas la fe. Pronto la calma y la tranquilidad volverán nuevamente. Esto son pruebas que te estamos poniendo porque queremos que te transformes. Queremos que tú seas una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos otro plan distinto. Los planes cambiaron y ahorita mismo tú has sido elegido como hijo de Dios para ciertos propósitos y proyectos. Así que simplemente mantén la fe. Di amén en este momento y simplemente déjate guiar por nosotros. ¿Qué viene para ustedes? Los ángeles dicen que les van a regalar predicciones. Vamos a regalarles entonces predicciones. ¿Qué viene para ustedes? Los angelitos están hablando ahorita mismo. Vamos a escuchar, vamos a interpretar, por supuesto. Energía central, ¿qué viene? La carta del nueve de Báculos. Un contacto cero se rompe. Tú habías bloqueado o habías tenido contacto cero con una persona de un género opuesto a ti y probablemente esta situación se dé. Hablen, rompa el silencio esta persona. ¿Qué viene a tu favor? La carta que representa el ver. Una persona que te rechazó, te humilló, verá como tú tienes el valor de seguir y surgir hacia adelante. Y esto le va a arder a esta persona. ¿Qué viene en contra? La carta de las de Báculos. Que eres muy desesperado, desesperado, un poco impaciente. Tienes que calmarte y esperar. Ya te hemos dicho que tienes que guardar la calma y la tranquilidad. En el amor, la energía para los solteros. La carta del diez de Báculos. Pues realmente en este punto de tu vida has pasado mucho tiempo solo y quizás sabes que realmente no es que necesites a alguien, pero sería importante que te dieras la gran oportunidad de conocer a una persona que haga que este camino largo que aún te falta por recorrer sea más ameno y más tranquilo y además que te puede ayudar con esas cargas que llevas sobre tus hombros. En especial esta será una persona completamente nueva en tu energía que viene realmente a eso, a cumplir un propósito y un proyecto. No es una persona de piel tan clara, más bien es una persona de ojos claros o que tiene un vehículo. ¿Listo? Si me preguntas por alguien específicamente, dicen los ángeles, la carta de la emperatriz, le falta madurez a esa persona. Realmente le falta madurez y saber hablar, saber decir las cosas. No está a tu altura, lamento decirte eso, dicen los ángeles, pero igual te daremos a esa persona porque tú la necesitas, la quieres y la has pedido. Parejas, la carta del seis de espadas, busquen su paz y su tranquilidad. Traten de que su relación quede aislada de terceras personas porque es que a veces son ellos los que les dan la mala vibra, pues la envidia de ellos no los va a dejar progresar. En especial veo que muchas parejas se pueden estar desarmando en este mes de septiembre. Dicen los ángeles que traten de mantenerse unidos y que el amor todo lo puede y que el perdón también es positivo y bueno en este caso. Exparejas, la carta del nueve de espadas. Las exparejas van a estar muy mal este mes de septiembre, van a pasar por su peor momento, van a finalizar con un karma que le deben al destino y una vez pase este mes de septiembre las cosas ya no serán como antes. ¿Por qué? Porque después de este mes de septiembre si no se reconcilian ya no habrá reconciliación ni este año ni el próximo. Definitivamente la única posibilidad de reconciliaciones es este mes de septiembre. Si ya no se da la situación déjame decirte que no va a ocurrir y es lo mejor. La carta del nueve de espadas es intranquilidad y eso es lo que esta persona te aportaría. Intranquilidad. ¿Y qué estamos buscando? Tu progreso. La intranquilidad no te permite progresar sino que te estanca. Un mensaje final que te dan mis angelitos. Aunque en un momento de desespero creas que estás solo o sola, recuerda que nosotros estaremos allí y te estaremos mandando cada cosa que necesites. Es simplemente que le pidas a Dios que nos permita comunicarnos y estaremos allí contigo. Si te gustó esta lectura de Los Ángeles, no olvides darle like para más contenido. Te quiero mucho. Dios te bendice. Te veo la próxima semana. No dudes en darle like y compartir para que otras personas puedan llegarles este hermoso y espectacular mensaje astral. Nos vemos la próxima semana. Chao.